Y este tema es, ¿Quién es el ángel de Jehová? Si Jesús verdaderamente es el ángel trinitario, o como lo afirman los testigos de Jehová, que incluso los testigos de Jehová dicen que este ángel se llama Miguel. La doctrina trinitaria no le pone el nombre de Miguel, solamente le dice, no, es el mismo Jesús. Pero la doctrina, la diferencia es que la doctrina de los testigos de Jehová dice, no, es que antes se llamaba Miguel y hoy se llama Jesús. Entonces estamos hablando que tendríamos a dos Jesús, uno en el Antiguo Testamento, ya actuando y Dios hablando por medio de él, y otro es el Hijo de Dios, hablando también el Padre por medio de él. Ojalá y este hermano Arturo, que ha sido invitado desde allá, desde donde está ahorita, creo que anda por Estados Unidos, pero desde Puerto Rico, nos pueda ayudar en esta plática para hacer una plática analítica, una plática centrada. Y les agradezco nuevamente por estar en este canal. Bienvenido hermano Arturo, usted que piensa acerca de este tema. Amén, gracias, primero que nada, muchas bendiciones mi hermano por invitarme a tu canal y a todos los que nos van a ver y a escuchar a través de este canal Herederos del Padre, a través de Jesucristo. Para mí es un honor estar contigo y con todos ustedes. Esto es un tema bien interesante, que ha sido polémico, verdad, en ciertas personas, ciertos cristianos, que creen en una presistencia del Dios Hijo, pero como un ángel. Y esto está a lo interesante, analizando a través de la escritura si realmente existía Jesucristo como un ángel, lo cual la escritura nos va a dar luz en este programa si es cierto o si es falso. Obviamente yo creo que es falso porque nosotros creemos que Jesucristo era un hombre sobre la faz de la tierra y tiene su comienzo en una mujer sobre la faz de la tierra. Así que, pero vamos a analizarlo a través de la escritura y nos vamos a ir bien atrás a los profetas a ver si es cierto que el ángel de Jehová, ese ángel de Jehová, era un ser divino o el mismo Jesús que estaba en ese momento. Te lo dejo el paso, mi hermano. Claro, hay que analizar este tema, ahorita no estamos en vivo como tal, pero si alguien quiere refutar este tema, lo podemos hacer para que posteriormente podamos analizar una fecha y podamos platicar. Lo hice yo pregrabado por la cuestión de que es temprano todavía, pero aquí pueden dejar sus preguntas, el hermano Arturo Baez también estará por aquí analizando. Y invitamos a alguna persona trinitaria para que pueda venir y platicar de este tema más adelante. ¿Qué le parece esto, hermano Arturo? Sí, claro, perfecto, perfecto. Me encantaría abundar más y si hay invitados, pues mucho mejor que tengan esa creencia de que Jesús es realmente el ángel de Jehová. Pero analizando todas las cosas, cuando vamos a Daniel, sabemos que Daniel es un libro que mayormente enfatiza lo que son las profecías, las visiones del futuro. Ya nada más esto nos tiene que dejar una idea, mi hermano, de que ese que tenía ojos como llama de fuego se refería al Jesús glorificado del futuro, como dicen Daniel 10, 6 y 5. Dice, alcé mis ojos y mire y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro. Su cuerpo era como de verilo y su rostro parecía un relámpago. Mira cómo es la descripción de ese varón y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Entonces, más abajo en el 7 dice yo, Daniel, vi aquella visión. O sea que aquí lo que vemos es un personaje en una visión y es Dios mismo dándonos la apariencia de ese personaje que era un varón. Entonces podemos ver más abajo que dice el mismo Daniel que estas palabras o dejo a ver dónde está para que tengamos una idea. Dice que era para los eventos del futuro. O sea, era el versículo 14. Vemos que aquí hay un ángel. Un ser celestial que vino a traerle esa visión a Daniel y dice he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. En los postreros días, porque la visión es para esos días y que lo que veía Daniel y esto nos debe ya quitar toda duda de que había un Jesús ahí como ángel. Es que esa visión de ese que tenía ojos de llama de fuego era el Jesús glorificado y resucitado en los postreros tiempos para que veamos verdad realmente que ahí había un ser celestial que le había traído la visión de ese ser que iba a tener ojos como llama de fuego. Lo dice en el futuro exactamente el versículo 14 lo dice es una profecía que tenía que venir como por ejemplo cuando dice la palabra de Dios que vendrá un libertador que será de la tribu de de judá descendiente de David no está diciendo que va a hacer en ese momento sino que en un futuro. Exactamente y lo dice el versículo 14 venido nota que aquí los trinitarios sacan esto de contexto dicen he venido como si ese ser de ojos de llama de fuego era el que estaba ahí diciéndole o describiéndose a él mismo. No eso sería ilógico no ahí vemos un ser angelical que vino a traerle la visión de ese ser para que él ya fuera viendo a ese ser que vendría en el futuro que estaría glorificado en el futuro que sería el libertador que tú estás hablando mi hermano. O sea que vemos que todo esa visión es una visión es como si Dios te diera una visión de tus nietos. Mira a ver te voy a dar una visión mira el gobernador de México y tú ay qué tremendo verdad y ya tú estás conociendo que uno de tus nietos va a ser el gobernador o el presidente de México. No sabía eso pero te estoy dando una visión entonces esto es lo que sucede en Daniel y lo que realmente se debe interpretar de acuerdo a lo que está escrito. Por lo tanto la teología trinitaria erra gravemente al decir que había un Jesús como un ángel o un ángel que era Jesús el mismo Jesús que estaba allí glorificado con gloria o un tipo de ángel. Lo cual es falso porque eso no la Biblia no lo enseña y eso lo vamos a ver en esos dos tres vamos a ver si realmente ya más adelante en el programa ese que estaba que era un ángel que estaba con el pueblo de Israel realmente era ese Jesús o una segunda persona divina adelante. Bueno dice la palabra dice la palabra de Dios que a cuál de los ángeles Jehová o Dios Yahweh le ha dicho mi hijo eres tú a ninguno porque todos son creaciones. Creaciones de Dios más dice más del hijo dice sí entonces hay una diferencia Jesús el hijo de Dios con los ángeles estaba yo explicando en el video anterior que los ángeles son criaturas que hechas por Dios creaciones hechas por Dios que son divinos tienen una naturaleza que Dios les dio que salen de Dios. Que los crea el padre celestial para mandar un mensaje a los humanos para ser servidores de él son seres lecciones sirven de tabernáculo para Dios para que el mismo Dios esté hablando a través de ellos. Por eso dice la palabra de Dios que en la antigüedad Dios habló de muchas formas esas formas fueron estos ángeles que se en algunas veces se presentaron como hombres otra vez se presentaron como nubes otra vez se presentaron como este en la zarza pero siempre Dios habló a través de ellos a los padres por medio de los profetas. Entonces esto quiere decir que estos ángeles hablaban lo que Dios quería que ellos supieran y esto se los hablaba a los profetas y los profetas se lo decían a los padres a los patriarcas para que esta palabra fuera difundida en el pueblo de Israel. Entonces estamos viendo que este es el trabajo de los ángeles es pero no como tal no llama al hijo ángel entonces dice esta misma palabra de Dios que en los postreros días hablaba de esta manera Dios más ahora dice la palabra de Dios más en estos tiempos en esos tiempos de la gracia nos habla por medio de su hijo. Entonces estaríamos diciendo que anteriormente también nos hablaba por el hijo pero disfrazado o con otro nombre como lo dicen los testigos de Jehová que se atreven a ponerle el nombre de Miguel y que ahora nos sigue hablando por el hijo entonces la Biblia nos estaría engañando en este en este en usted cree que la Biblia se equivoca hermano Arturo Baez. No mi hermano no se equivoca el problema es que muchos quieren interpretarla en base a su doctrina la doctrina de rol que tienen y entonces quieren adaptar la Biblia a su doctrina y ellos no se adaptan a lo que está escrito y esto ha dado un texto clave en Hebreos 1 cuando dicen los postreros tiempos. Ahora si ese si ese ser que es hijo hubiera existido como un ser real una persona real en los tiempos pasados entonces el autor de los hebreos no hubiera dicho que en los postreros tiempos sino que siempre habló por su hijo. O sea que no tendría lógica sino que Dios habló como tú dices de muchas formas y ese manifestó él mandaba a sus ángeles le mostrar para que le mostrar a sus profetas y sus profetas le dieran el mensaje a su pueblo y si así siempre lo hacía. De hecho le tocaría entonces a ellos entonces negar que existían ángeles en ese tiempo porque Daniel fue salvado por un ángel cuando él estaba encerrado en el horno de fuego. El mismo Daniel lo dice mira Dios me salvó por manos de su ángel entonces será que todos los ángeles eran Jesús. Todos esos personajes que hacían obra esos esos que descendieron y confundieron las lenguas en la torre de Babel también era Jesús. Entonces ese es el dilema que tienen aquellos que creen en un Jesús preexistente como un ángel porque es que siempre han existido ángeles siempre. Pero entonces ya los ángeles no existen porque todo lo que hacen los ángeles era un Jesús que estaba por allí siendo mandado para aquí, para allá, manduleteado para aquí, para allá. Mira, vete tú, vete tú, vete tú con Manoá, vete tú con Moisés, vete tú. Ese era Jesús que lo tenían demandado. No, si la misma Biblia dice que la corte celestial de Dios hay millones y millones de millones incontables seres celestiales que tienen el mandato de Dios. Unas veces va uno, otras veces va otro. Obviamente Dios los manda de acuerdo a su propósito, pero eran ángeles, no eran Jesús. Por ejemplo, es como la persona que tiene un empleado y le dice, mira, ve a dar tal información a María. Entonces va el empleado de Arturo o el empleado de Antonio, el empleado de Juan. Pero no quiere decir que siempre va ese mismo empleado. Puede ir diferente empleado, pero lleva la autoridad de aquel patrón con ese mensaje específico hacia aquella persona. O por ejemplo, es cuando un soldado levanta una bandera, va y siempre es el soldado que hizo la bandera, pero puede ser diferente soldado. Solamente que lleva la orden de un superior y va a hacer una encomienda en específico. Por eso, aunque son muchos soldados pluralmente, en ese momento se convierte en un singular. Si me doy a entender, hermano Arturo. Y tenemos que ver que de esa misma manera, dice la palabra de Dios, que Dios, habiendo hablado, si a quien hablaba la segunda persona de la Trinidad, no dice Dios, el Padre Celestial, habiendo hablado. Él hablaba a través de estos ángeles. Adelante, hermano Arturo. Así es, mi hermano, es que mira, hay que entender cómo es, cómo es que opera la naturaleza, el poder de Dios. Muchos todavía no entienden, se creen que Dios es un Dios limitado. Se creen que Dios está sentado en una mecedora allá arriba y ya no hace más nada, manda uno más atrás. No, es que el poder de Dios lo llena a todo. Si el poder de Dios lo llena a todo, entonces él se manifiesta de muchas maneras. Romanos 1.20 lo dice, dice el eterno poder de Dios, su invisible poder y deidad se hace claramente visible a través de lo que ha sido hecho. Todos esos ángeles fueron hechos con el propósito de Dios de que de manifestar su gloria. O sea, yo te voy a mandar, pero mi gloria va a ir contigo. Tú vas a ir con un mandato mío. Y es como tú bien dices. Él tiene muchos mensajeros que son sus empleados porque nosotros somos, bueno, nosotros somos empleados de Dios. Dios es el que nos da la paga a nosotros. Nosotros ahora somos también empleados de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para él. Él es el que nos da nuestra paga. Pero es una paga que es mejor que cualquier paga en esta tierra. Y así también son sus ángeles, son sus mensajeros. Y cada uno tiene su propia, su propio mandato de lo que tiene que hacer. Así que esto no creo que sea tan difícil de entender de que si Jesús fuese Dios, entonces Dios, él tendría que mandar a sus ángeles y no que un padre lo estuviera mandando a él como si él fuera una creación. Es que es que la lógica misma nos dice que Jesús, si Jesús fuese Dios, entonces él fuera el que mandaría a los ángeles a dar el mensaje. Pero no, la Trinidad y los que creen en una presistencia del Dios Hijo están literalmente diciendo que él se sometía a otro y que él era mandado siempre por otro. Entonces, no, ese no puede ser este Dios, ese ser, ese ángel no puede ser Dios porque realmente fue mandado por otro. O sea, la lógica humana nos debe enseñar eso. Si él fue mandado por otro, si ese ser que estaba allí fue mandado por otro, entonces él no puede ser el ser divino. Él no puede ser ese ser, ese ser divino. Y yo creo que debemos estar de acuerdo con eso. Pero para la Trinidad, ese ángel tenía su Dios. Ese ángel que ellos dicen que era Dios, seguía teniendo un Dios. Qué tremendo. Claro, me fui un poquito, pero ahí me escucha. Sí, te escucho perfecto. Se me cayó el Internet, es lo malo. Gracias a Dios que estos medios existen, pero a veces hay fallas. En Dios nunca hay fallas, pero en estos medios tecnológicos hechos por los hombres hay fallas. Entonces, le estamos hablando de que este Dios, el único Dios verdadero, el Padre Celestial, se manifiesta, por ejemplo, cuando Abraham, dice Abraham en el Génesis 18, pero anteriormente habíamos dado el texto de Hebreos, cuando dice que Dios, habiendo hablado de Hebreos 1-1, ahí para que lo analicen las personas que van a escuchar este video, y dice en Génesis 18 que se le aparecieron tres ángeles a Abraham, pero uno de estos ángeles llevaba la representación total de la gloria de Dios. Dios estaba en ese momento hablando por la boca de este ángel. Y esta es la primera vez cuando menciona el ángel de Jehová. Pero los otros dos ángeles llevaban un trabajo específico que tenían que cumplir y fueron a Sodoma y Gomorra. Entonces estamos viendo que Dios, el mismo Dios, el Padre Celestial, no la segunda persona de la Trinidad, habla por medio de estos ángeles, de este ángel en especial que es el ángel de Jehová, que acabamos de ver, que no es que sea el mismo siempre, sino que se vuelve del plural de todos los ángeles, se vuelve el singular, porque va en representación en ese momento hablando, sirviendo como tabernáculo de Dios para hablar. Más adelante vamos a hablar de que hay características para definir que en ese momento Dios está hablando a través de este ángel y esas características es la que ha hecho que muchas personas logren pensar otras circunstancias que no son bíblicas. Adelante, hermano Arturo Baez. Exactamente. Entonces, pues muchos creen que cuando vienen estos tres varones, ya creen que ahí están, ahí están los tres, los tres divinos. No, 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 Dios estaba en uno de ellos y eso es claro, porque se ve claramente cuando dos de ellos al final ya en el otro capítulo se van a Sodoma y Abraham se queda hablando con el mismo Dios. Pues es como es como hoy en día, mi hermano. Hoy en día en las iglesias vemos a Dios hablando y a través del pastor o el ministro y muchas veces se habla directamente como si él fuera literalmente Dios. Yo he visto tu aflicción, yo y tú es eso por boca del pastor. Entonces tendrías que decir también que él sería Dios mismo. Vestido de hombre, no es el espíritu de Dios, es la gloria de Dios manifestándose a través de este hombre, de ese hombre. Lo mismo hacía con el ángel. Cuando ellos hablaban así, como si fueran Dios mismo, era el espíritu mismo hablando por boca de ellos. Pero es que esto como que es difícil de tragar o de digerir para muchos hermanos. Entonces yo creo, mi hermano, que esto está claro. Cuando la Biblia habla de que es un ángel, es un ángel. No lo dudemos. La Biblia no está para confundirnos ni para estar sacando conclusiones personales. Pero como estas doctrinas son tan erradas y antibíblicas, tienen que sacar inventos personales para tratar de que cuadre la Biblia con esa doctrina. Porque si no, no cuadra. La Trinidad no cuadraría si no se viera a un Dios hijo como ángel. Por ejemplo. Adelante. Claro. No te oigo, mi hermano. Por ejemplo. Mire, dice números 1414. Y se le dieron a los habitantes de esta tierra. Estos han oído tu voz. Oh, señor. No me escucha ahí. Ahí está. No. Sí, ahora. Ahora. Ok. Dice números 1414. Y se le dieron a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh señor, señor en mayúscula, hablando de Yahweh. Estás en medio de tu pueblo porque tú, oh señor, otra vez, señor en mayúscula, hablando de Yahweh. Eres visto cara a cara. Cuando dice cara a cara, estábamos hablando de que ellos vieron la gloria de Dios. Cuando tu nube está sobre ellos y tú vas delante de ellos de día en columna de nube. O sea, quien iba ahí, iba Dios. Pero por medio de quién? De sus ángeles. Y dice y de noche como columna de fuego. Entonces, qué es la representación de que Dios va en ese momento? Que hay columnas de fuego o llamas de fuego. Como cuando en el Edén Dios pone a dos querubines con unas espadas que dice que eran como como fuego encendido. Entonces estamos viendo que llama de fuego es la manifestación de que Dios está en ese momento. La gloria de Dios está en ese lugar. Así mismo, hermano, es que es la gloria de Dios. Si ellos se inclinaban ante ese ángel, es porque sabían que la gloria de Dios estaba presente en él, como también lo vemos en el libro de jueces, capítulo 3. Manoah le dice al ángel de Jehová. Cuál es tu nombre para cuando se cumpla tu palabra te honremos y él le responde, le responde el ángel. Por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña Jehová. Y el ángel hizo milagros. Gloria al Señor. No lo ofreció. No lo ofreció hacia el ángel, lo ofreció a la gloria de Dios y la gloria de Dios es admirable. Exactamente. Y ese mismo ángel en el versículo 16 le dice no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová, no a mí. Entonces, cómo vamos a decir que ese ángel era una segunda persona divina o era el mismo Jesús que estaba como ángel? No, no tiene ningún sostenimiento bíblico porque el mismo ángel se lo dejó saber. Y el mismo Manoah reconoció que era el ángel de Jehová. Lo dice el versículo 21. Pero lo curioso de esto es que ellos pensaron que él pensó que moriría porque él dijo ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Pero la mujer de él respondió, si él nos hubiera querido matar, no aceptaría nuestras de nuestras manos el holocausto y lo ofrenda. Entonces, qué es lo que, qué es lo que nos enseña esto? Que muchos creen erradamente cuando dicen que era Dios, que si hubiera sido Dios hubieran muerto. Pues ellos no murieron porque él no era Dios, no era. Si no, que la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y eso es lo que pasa en todos estos versículos donde está el ángel de Jehová, que no es un divino, es sino un ángel, un ángel mandado por Jehová. Claro, por eso dice San Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Vieron la gloria de Dios. Pero dice el unigénito hijo que está en el seno del padre. Él le ha dado a conocer. Entonces estamos dando. Estamos viendo que Jesús ha dado a conocer a ese Dios y dice el reino de los cielos se ha acercado porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero esta doctrina dice que anteriormente a través del ángel de Jehová, que era supuestamente Jesús, ya Dios se había acercado al mundo. Entonces estamos estarían diciendo que el reino de Dios, que estaba separado del hombre por causa del pecado, ya se había acercado a ellos anteriormente, cosa que es antibíblica. Exactamente. Pero lo más tremendo es cuando el mismo Esteban en Hechos capítulo si mal no me equivoco, el versículo, el capítulo 7, él narra lo que aconteció con Moisés y la zarza que habla en eso de tres. Y él dice que era eso un ángel. Lo que se le presentó a Moisés no era Cristo o un divino que estaba ahí con él. Si no, él lo hubiera dicho. Mira, Cristo mismo se le presentó a Moisés, no dice eso. Él dice el ángel que se le presentó a Moisés en medio de una zarza. Verán, miren que el mismo ángel estaba rodeado por la gloria del Dios. Y de ahí Dios le habló cuando Moisés se acercó a ver la zarza. Amén. Y esa es la correcta interpretación. Era un ángel. Sí, para que Moisés lo viera. Moisés lo vio y se acercó para ver qué era lo que estaba ocurriendo ahí en esa zarza. Y por qué ese personaje estaba ahí. Y de ahí Dios le habla a través de la zarza. O sea, nosotros somos los instrumentos de Dios. Sus ángeles son sus instrumentos. No podemos decir que ninguno de esos instrumentos sea otra persona divina porque le estamos restando. Le estamos restando el respeto a Dios. También los ángeles son tabernáculo de Dios porque ellos se guardan en obediencia a Dios. Y nosotros los seres humanos podemos ser templo de Dios, del Espíritu Santo. Mayormente los ángeles que son criaturas obedientes a Dios, que están en un servicio pleno a Dios. Por ejemplo, números 9, 15 al 16 dice Y el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente. Y entonces dice, la nube cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Entonces, ¿qué quiere decir esta apariencia de fuego? Que es la gloria de Dios manifestada. Adelante, mi hermano Arturo. Así es, mi hermano. Y también hay que reconocer que entre los ángeles hay jerarquía. Hay unos que son mayores que otros. Hay unos que la gloria de Dios es más o mayor. De hecho, el mismo Lucifer, que era después Satanás, él tenía una gloria muy grande. El poder de Dios y todo lo que Dios le había dado, ¿verdad? También se reflejaba en él. Y eso fue lo que ocasionó en él, ¿verdad? Que se llenara de ego, de orgullo y todo eso. Y pues también hay que entender eso. De que los ángeles también tienen jerarquía. Pero todo lo que se ve en ellos no es que ellos, vamos a decirlo así, sean todos poderosos o algo así. No es que Dios de su poder les da a ellos. O sea, ellos reflejan el poder de Dios. Según Dios se manifiesta en ellos, es lo que reflejan ellos. ¿Me entiendes? Cuando Jesús estuvo en la tierra, reflejó todo el poder de Dios. Todo su poder se vio reflejado en Jesús. Por eso dice que él es la imagen del Dios invisible. Y en él habita, corporalmente en él habita toda la plenitud de Dios. Por eso es que muchos erradamente dicen que él es una segunda persona divina porque veían un poder glorioso y no se dan cuenta que ese es el padre a través de él. No que él sea todopoderoso, sino que es que en él se deja ver el todopoderoso. Hay veces que, claro, hay veces que estas interpretaciones o estas manifestaciones del poder de Dios a través de los ángeles o del mismo Señor Jesús hace creer que haya dos, tres, cuatro o quinta o sextas personas de una deidad. Entonces dice la palabra de Dios en Daniel 7, 9. Dice, seguí mirando hasta que se estableció tronos y el anciano de día se sentó. No, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza la lana pura. Su trono llama de fuego. Su trono llama de fuego. ¿Qué quiere decir? Que aquí está la gloria de Dios, se está manifestando en llama de fuego. Así es como vemos que la gloria de Dios se manifiesta. Y dice que sus ruedas, fuego abrazador. Entonces, esto que ha servido de confusión para muchas personas haciendo dos, tres o cuatro dioses o cuatro personas de Dios o cinco o seis o las que quieran hacer, esto caería en una herejía porque dice la palabra de Dios. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, uno anteriormente se manifestó y habló a través de sus ángeles, más hoy nos habla a través del Hijo. Hoy, no ayer, sino en el presente. Adelante, hermano Arturo. Así es, mi hermano. Y pues eso es lo que pocos pueden entender, ¿verdad? Que Jesús es la obra de Dios, de ese Dios en los postreros tiempos. La obra redentora, su siervo enviado, ¿verdad? Y con un propósito grande, que es morir por todos nosotros. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos a... Estamos viendo al Padre en el sentido espiritual porque él es una manifestación de su poder. Él es un hombre venido de Dios. Por lo tanto, seguimos viendo a un solo Dios, pero en la paz de su Hijo Jesús. Porque ahí es que nosotros vamos a conocer a ese Dios invisible. En él es que nosotros vamos a ver quién es nuestro Dios. No su físico, porque a Dios no le interesa que conozcan su físico, sino que lo conozcan a él. Cuál es su voluntad, su amor, su carácter. De esa forma es que nosotros conocemos a Dios, no el físico. Muchos dicen que Jesús es el físico del Padre, que es el mismo físico del Padre. No, el físico del Padre no es el de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es una persona distinta a él. Ahora, Jesús sí es obra de él. Es un hombre que vino de él, salió de él. Pero no podemos decir que es la misma imagen física del Padre cuando el Padre habita en luz inaccesible y nadie lo ha visto ni lo pueden ver. O sea, no, 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 no puede entenderse eso. Así que saldría de lo saldría de lo bíblico, de lo que es la palabra de Dios para ser manipulada como a semejanza de lo que hizo Satanás. Cuando manipulaba las Sagradas Escrituras para desviar al Señor Jesús, tratando de desviarlo. Por ejemplo, Deutronomios 4.12 dice, Entonces el Señor, con mayúscula, hablando de Yahweh, os habló del medio de fuego, no la tercera o la segunda o la cuarta o la quinta persona de una secuencia, sino que el Señor Yahweh, el único Dios verdadero, el pueblo de Israel así lo conocía. Entonces el Señor, con mayúscula, o la voz, dice, pero no vistes figura alguna. ¿Por qué razón? Porque no es necesario ver la figura de ese ángel en ese momento, porque lo que llevaba ese ángel era la gloria de Dios manifestada en ese momento, en ese acto, para que se diera a conocer a Moisés. Dice así, en Deutronomios 4.15, Así que guardaos bien, ya que no vistes ninguna figura el día que el Señor, otra vez con mayúscula, hablando de Yahweh, no de otra persona, os habló en Oreb, en medio del fuego. ¿Qué quiere decir en medio del fuego? Que era una manifestación, la llama de fuego, de que la presencia de Dios, la gloria de Dios, se estaba manifestando en ese lugar. Adelante, hermano Arturo. No, y eso, ese es un texto contundente, pero contundente. O sea, que ahí en Deutronomio está diciendo, ustedes no han visto nada mío, ninguna forma mía. Porque entonces, si Jesús fuera Dios, y era ese preexistente que era Dios, entonces todos los católicos estarían correctos encargaron una imagen de ese hombre con barba y pelo largo llamado Jesús, y que era Dios. Entonces estaría correcto, entonces, que ellos se postraran ante esas imágenes de ese hombre con barba y pelo largo, porque ese era el que estaba con, que era Dios. No, 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 no. Dios nunca quiso que conocieran su verdadera imagen física. ¿Por qué? Porque la humanidad está inclinada a la idolatría. Ese texto es vital, el que tú acabas de dar de Deutronomio. Porque él mismo lo dijo, ustedes no han visto figura mía alguna. Y si allí había un ángel, entonces ese no podía ser Dios. Tenía que ser un ángel que no era Dios a nivel personal. Es que es tremendo, pero en Hechos 7, versículo 38, Esteban lo dice aún más claro. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Pero espérate. Este es el texto. Me voy a dar a pena. Hechos 7, 38, 38, tira por la borda cualquier Jesús persistente, siendo un ángel de Jehová, lo tira por la borda por completo. Porque el mismo Esteban conocía muy bien quién era ese ser angelical que estaba con Moisés presente allí. Qué personaje celestial era? Obviamente no era el padre ni era un Dios hijo. ¿Quién era? Un ángel que hablaba con Moisés. Pero mira que claro lo dice aquí. No dice que era Cristo, que era, que estaba como un ángel o algo así. No, dice el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y no. Y para acabar de completar. El mismo Moisés dice. Este dice profeta os levantará el Señor vuestro Dios. Mira que el mismo Moisés y el mismo Esteban está recalcando que Moisés predijo que vendría un profeta como él, que es la persona de Jesucristo. Cómo entonces ese ángel va a ser ese Cristo persistente si él está hablando de que vendría uno como él en el futuro. Pero él no está diciendo mira, este ángel que está aquí es el mismo que vendría como hombre. No, eso es un disparate. Mira que Esteban está explicando todo con lujo de detalle. Claro, Esteban entendía. Esteban entendía bien el mensaje que Jesús había dejado. Por ejemplo, Éxodo 24, 17. Creo que Esteban no lo comprendía como lo comprenden muchos, sino que dice Éxodo 24, 17. Y los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Entonces vemos otra vez el fuego consumidor que es representado como la gloria de Dios, la presencia de Dios, no de la segunda persona, ni de la tercera persona, ni de la cuarta, sino del único Dios verdadero. Por ejemplo, lo que usted decía de Hechos 7, 30, es una gran verdad. Dice, pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarzamos en necedad. Dice la palabra de Dios que todo hombre es sabio en su propia opinión. La necedad es algo terrible, porque la palabra de Dios en Hechos nos está hablando de que no se le apareció la tercera persona, ni la cuarta, ni la sexta, sino que se le apareció un ángel en quien ese ángel se estaba manifestando la gloria de Yahweh. Adelante, hermano Arturo. Exacto, mi hermano. Ahí te lo está diciendo. Se le apareció un ángel en medio, en la llama de fuego de una zarza. Él conocía, él ya había leído la escritura y ya conocía que eso era un ángel. O sea, él no tenía esa mente de los tres divinos. Si Esteban hubiera sido trinitario, él hubiera dicho, mira, esa era la segunda persona divina que se le apareció. Nadie ahí. Esto comprueba, destruye por completo. Verdad? La doctrina de los tres divinos. Gloria a Dios o del padre, que también estaba como hombre, porque la otra doctrina que es lo solo Jesús defienden también que eso no era un ángel, que era Dios mismo como ángel. O sea, tienen a Dios también como un transforme que era un ángel. Después se hizo hombre y después yo no sé cuántas cosas más se hace. O sea, mucha confusión. No pueden entender que Dios es imposible. Dios no necesita hacerse ni un ángel, ni un animal, ni un hombre, ni nada, porque él es todopoderoso y su poder se deja ver a través de la creación. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros denigremos a nuestro Dios y digamos, no, él tuvo que venir, él tuvo que hacerse un ángel para hablar con Moisés, o él tuvo que hacerse un hombre para morir por nosotros? No, si es que Dios siempre nos salva a través de sus instrumentos salvadores. Eso es lo que era Jesús, un salvador levantado por el Dios salvador. Ah, no tiene dos salvadores. No, es que la salvación pertenece a Dios siempre al Padre. Qué tremendo. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, es un instrumento para la salvación. Los ángeles eran un instrumento para el mensaje, porque en ese tiempo no había salvación, pero entonces estaríamos diciendo que siempre Dios, y hay muchos textos más, no nada más los que acabamos de dar, donde la presencia gloriosa de Dios se manifiesta como llama de fuego. Era como una representación que ahí estaba presentándose la presencia de Dios. Entonces, ya también hablamos de que el ángel de Jehová se narra en singular porque va dirigido en ese momento para un fin que está Dios hablando a través de este ángel, que puede ser cualquier ángel, solamente que Dios toma ese momento. Ya lo explicamos anteriormente al inicio del video, ojalá y puedan ir, y también en el video anterior que hice acerca de los ángeles también viene esta explicación. Y entonces, yo creo que muy seguro podemos decir que Hebreos 1 a 1 no se equivoca, que Dios, habiendo hablado muchas veces, muchas veces anteriormente, a través de sus ángeles, que fueron a veces dice muchas veces y de muchas maneras, ¿por qué maneras? Porque Él, el Señor Dios, solamente hay que aclarar bien que Dios, habiendo hablado, no el tercer Dios ni el cuarto, sino el Padre Celestial que el pueblo de Israel lo conoció como Yahweh, habiendo hablado muchas veces, porque habló muchas veces en el Antiguo Testamento, y de muchas maneras, o a veces aquel ángel se convertía en un ser humano, a veces hablaba de otras maneras, en otras manifestaciones, siempre había esa manifestación de que era la misma presencia gloriosa de Dios, dice, en otros tiempos, a través de los padres a los profetas, creo que esto lo podemos creer con seguridad, y en estos postreros días, o sea, en estos postreros días de la gracia, de la misericordia, desde que vino el Señor Jesús, nos ha hablado y nos sigue hablando por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, creo que creemos con firmeza que esto es una realidad, y que Jesús es el único camino, la única verdad, la única puerta para alcanzar la redención del ser humano, ahora hay otros temas que luego podríamos platicar como por qué dice por quien a sí mismo hizo el universo, porque hay personas que aquí lo malinterpretan y dicen, ya ves, ahí dice por quien a sí mismo hizo el universo, o sea, que Jesús fue el que hizo el universo, cuando no dice la Sagrada Escritura eso, sino que él fue la razón por la que Dios, el Padre Celestial, el único ser creador y poderoso, y el que hace todas las cosas, el único Dios verdadero, hizo el universo, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay seis creadores, sino un solo creador, hermano Arturo, creo que estamos de acuerdo con la Biblia y que coincidimos que Hebreo 1, 1, no se equivoca, usted como ve, así es mi hermano, no se equivoca y la Biblia no se contradice de ninguna manera, entonces, en Génesis 11, que quería aportar esto también, es un texto bien mal interpretado cuando Dios ve que la torre de Babel, verdad, que está ascendiendo cada vez más y más, y cuando él dice descendamos y confundamos, esto es bien importante porque es Dios hablando aquí, muchos dicen, ah, viste que Dios son muchos, no, lo que pasa es que Dios lo va a hacer, Dios va a confundir sus lenguas, pero por mano de sus ángeles, y esto es importante que lo entendamos porque si no, vamos a decir, mira, descendieron los tres divinos, los cuatro divinos, no, entonces, aquí cuando nosotros vemos este tipo de lenguaje, descendamos, nosotros tenemos que entender que Dios no desciende ni asciende ni nada porque él está en todas partes, sino que en base a su propósito, entonces utiliza este lenguaje, ¿por qué? porque pone su mirada en un lugar específico, en este caso la torre de Babel y por mano de sus ángeles, él confundió a estas personas y por eso dice que, por esto fue llamado el nombre de Yahvabel porque allí confundió Jehová el lenguaje y nota como dice en singular Jehová por claro porque de él fue la obra por manos de junto a sus ángeles que fueron sus instrumentos que él utilizó para confundir la lengua de ellos, o sea que vemos verdad como la gloria de Dios entonces se dejó ver en sus ángeles para confundir el lenguaje de estas personas y esto es bien importante los que descendieron fueron quienes los ángeles porque Dios no desciende entonces ¿por qué dice que descendió? y descendió Jehová porque porque él estaba en sus ángeles que descendieron entonces este lenguaje a veces se nos hace difícil entenderlo si Jehová no desciende ¿cómo es que Jehová descendió? porque su gloria estaba en sus ángeles y sus ángeles si descendieron porque ellos no tienen omnipresencia sus ángeles si descendieron con la gloria de Jehová por lo tanto ellos fueron los instrumentos que Dios utiliza sería bueno abarcar este tema en otro en otro momento porque las personas que escuchan esto y que no compartirán la doctrina este mensaje argumentarán como no tendrán quizá bases para sostenerlo primero que darán venir a este tema que acaba usted de comentar y que darán entrar en este dilema pero lo dejaremos para otro espacio creo que ha quedado claro en el tema que hemos visto si Jesús era el ángel de Jehová como lo afirma la Trinidad y los testigos de Jehová o si realmente no lo era yo creo que ha quedado claro este tema y ojalá posteriormente hablemos de otro tema me gustaría por ejemplo el tema si Dios es el creador del universo o Jesús es creador este tema me parece interesante pero me gustaría dejarle al hermano Arturo si tiene todavía algo que aportar al primer tema que es lo del ángel de Jehová ojalá y me diga o si no para ir cerrando hermano Arturo yo creo que ya todo fue hablado y ha quedado más que claro especialmente en los textos que son más más claros o que más confunden a muchos cristianos en cuanto al ángel de Jehová yo creo que fue explicado de una manera clara así que de mi parte pues obviamente sabemos y conocemos a través de la Biblia que Jesús no era ese ángel de Jehová es imposible que lo hubiera sido porque Jesús fue anunciado por los profetas para su existencia en el futuro por lo tanto no existía ningún Cristo como un ángel de Jehová sino que el ángel de Jehová era eso un ángel de Jehová bueno me parece interesante mi hermano el tema de quién es el creador porque ponen también a Jesús como creador y hay mucha confusión y si vamos a hacer ese programa lo podemos hacer cuando bueno hasta hoy mismo en la tarde o cualquier día que tú me digas porque ese tema sí que es bien interesante porque hay muchas 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 personas y creyentes confundidos achacándole un título que no le corresponde a Jesús sino que le corresponde solo al Padre pero sí estoy dispuesto de verdad un programa que va a ser más largo que este sí lo que pasa es que ahí hermano Arturo hay gente que dice no es que si yo creo en el Padre en el Hijo y Espíritu Santo en tres nosotros también creemos en el Padre en el Hijo y Espíritu Santo como tres manifestaciones de un solo Dios pero entonces aquellas personas dicen no creemos que Dios Padre Dios Hijo y Espíritu Santo hacen un solo Dios pero el Dios y Padre es el mayor algunos atreven a decir eso otros dicen que todos son iguales pero entonces estarían diciendo que Jesús es el ángel de Jehová que Jesús es el creador y entonces y todavía luego atacan a la ideología de solo Jesús que no es la que estamos predicando que dice no es que solo Jesús solo Jesús pero entonces esta ideología caería en eso de solo Jesús y el Padre celestial entonces que 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 rol haría si Jesús es el creador si Jesús es el que habló en el pasado a través de los profetas entonces estarían dejando de lado todo y lo que estamos nosotros diciendo es que todo proviene de un solo Dios y Padre de donde todo es sustentado entonces le agradezco hermano Arturo quisiera despedirse amén si gracias mi hermano Dios te bendiga a ti a tu canal a los seguidores y a los que se van a unir a esta transmisión espero que sea de edificación y que podamos aprender de todo lo que aquí se habló estoy contento gracias por darme la oportunidad de poder enseñar verdad y escudriñar más de la palabra de Dios sin ningún concepto dogmático sino que nosotros pues realmente enseñamos lo que está escrito y esa es la diferencia entre nosotros y otros que pues todavía está un poquito verdad confundido porque es que pues tenemos que creer lo que está escrito y no dejar que se contradiga la escritura me despido este es tu amigo y hermano Arturo Leonel desde Nueva York gracias Adel y será una próxima ocasión claro hermano Arturo ojalá y este por ahí pueda usted este ver luego los mensajes que los hermanos estarán dejando aquí abajo y y volvemos vuelvo a repetir que todo está basado en el libro de Efesios 4 6 donde dice un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos Dios les bendiga Dios les guarde en el nombre poderoso que es sobre todo nombre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo Dios les bendiga Amén bueno bueno